Laboratorio de Ciberseguridad Es un espacio para dar formación y promover la investigación en materia de ciberseguridad y análisis forense. Se fomenta el desarrollo de las competencias necesarias para diseñar, construir, evaluar y gestionar en forma eficaz y efectiva el ciclo de vida de la ciberseguridad y el análisis forense en un entorno altamente interconectado, de cambios rápidos y de alcance global. El laboratorio apoya distintos programas de capacitación profesional, cubriendo el ciclo de vida de la ciberseguridad y el análisis forense, como son técnicas de ocultación de datos, redes de datos y comunicaciones, sistemas operativos y servidores, Internet de las cosas, sistemas y dispositivos móviles, bit data, así como simulaciones de ciberataques y ciberdefensas. Conoce más sobre los laboratorios de ingeniería del INTEC.